En Villa Lugano, un edificio que hacía recordar al deterioro y al abandono, por ejemplo, del albergue Guarnes. Ustedes recordarán también en la zona de agronomía cuando fue implosionado. Bueno, en este caso fue demolido a partir de abril de este año. Se hizo manualmente porque alrededor de donde estaba el Elefante Blanco, hay una zona muy habitada, el barrio 15 o la Villa 15, en Villa Lugano, que se va a ver favorecida por la construcción del nuevo Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que de acuerdo a lo que han anunciado, y como podemos ver, ya la construcción estaba bastante avanzada a metros de acá, son tres pisos muy modernos, por eso se está haciendo toda una infraestructura para el barrio que tiene que ver con mejora en justamente la red eléctrica, en las cloacas, en fibra óptica, en todas las calles y veredas. Acá era una zona muy postergada, por eso este impulso que va a cobrar este nuevo Ministerio que el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere inaugurar a partir de abril próximo, terminó hoy el último vestigio, la demolición simbólica de la última pared de lo que era el Elefante Blanco. Estuvo presente el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larrete, también Guadalupe Tagliaferri, que es la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat. Hasta ahora este Ministerio funcionaba en tres zonas alquiladas por el Gobierno de la Ciudad, así que a partir de abril del año próximo ya va a funcionar este Ministerio. Te decía que acá, en este amplio lugar, ustedes ven que queda como un amplio terreno donde todavía hay escombros, están trabajando las máquinas, removiendo estos escombros. Al lado del edificio nuevo va a haber una playa de estacionamiento para 150 autos y después va a haber todo un espacio verde, una plaza para los vecinos de la Villa 15. Es decir, un proyecto muy ambicioso y que pronto van a poder disfrutar. Tengamos en cuenta que este hospital, que iba a ser el más grande de Latinoamérica, con especialidad en tuberculosis, fue un proyecto originario en 1923 a iniciativa del senador socialista Alfredo Palacios. Las obras habían comenzado en 1938 y las continuó Perón. Pero el golpe de 1955 terminó y ahí empezó la decadencia del Elefante Blanco. A partir de ahí quedó abandonado, fueron más de 60 años donde fue intrusado, donde había peligro de contaminación, de derrumbe. Es decir, con la demolición que se acaba de terminar hoy, simbólicamente con esta pared que se derribó, para dar anuncio a esta conferencia de prensa del jefe de gobierno. Bueno, ahora ustedes pueden ver cuál es el espacio. Tenemos una imagen aérea con nuestro dron. Es una superficie muy grande donde a partir de abril del próximo año 2019 se va a inaugurar este nuevo edificio moderno de tres pisos que va a estar enclarado en medio de este barrio muy postergado y que las autoridades quieren impulsar con estas nuevas obras que la infraestructura se está dando con aportes del Ministerio de la Nación y también de la ciudad. Una obra que va a concluir en pocos meses y va a ser en beneficio de todos los vecinos de acá, de la Villa 15, en el barrio de Lugano, Federico. Sí, cambia.